¡Gol! ¡Wooow! Yo te sigo siempre a cualquier lugar porque yo siempre me sigo de la cabeza ya es que en las a mí no me interesa que nos gusta queremos dar y que la tuve entregan ¡Waith, waaaah! ¡Quien está! ¡Tengo la paranza! ¡Vamos por Dios! ¡Que se nos quiera! ¡Que no 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 nos quiera! ¡Vamos, vamos, Bordineo! ¡Tengo que ganar! ¡Llevo la avalancha! ¡Qué loca que está! ¡Llevo la avalancha! ¡Qué loca que está! ¡Vamos, vamos, Bordineo! ¡Tengo que ganar! ¡Llevo la avalancha! ¡Tengo que ganarte! ¡Grognete por la Plaza Venezuela! ¡Ya la campota os de cuida el batallón! ¡Vamos, suyante y a los putos de Turnio! ¡Vamos! Cuando los porteros son sin vergüenza, soy el primero de la banda de la vera. Yo también una Venezuela está tirada.